¡Toma Nuevo Disco Nuevo! ¡Dice! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Dice! ¡Y que venga! ¡Que se quede el sabor! ¡Hasta el final de los tiempos! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡Shao! ¡Hasta el final de los tiempos! ¡Hasta el final de los tiempos! ¡Incorregible! ¡De Caldera! ¡Que chiquita nága 12 siempre En España! ¡ ugura! ¡La pequeña bailira! ¡Felicidades soy! ¡Mario Mario Jr. Los Budos la maldita Libertad En la mesa de mis amores Mi líneas va a tragar Siempre, pero siempre Ah viejo que te vaya Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Producciones Barbico Solo, solo, solo La mejor música sonidera Cate de chachaca Champacos, callejón y primos Para los chicos No se lanzamos Yo Manía Chaparrostro El vermo 64 El chucho 30 de Choraca El lón y gato Del salvador Para mi compadre, ¿quiénes lo dije? La pana zaragosa El ánimo de la calzada, el oso El tigrella El barrio paña La beciate La madre famosa, el niño famosa El maestro El ahorro Mientras no Cocosa El chucho Rumy Tomrón El crisis La muerte de la mala T150 de Choraca El chucho Salgado ¡Suscríbete! 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 El impresionante sonido.